Hoy nos vemos en primera fila, estamos con Joaquín de la banda La China Lina, para hablar con nosotros. ¿Qué tal Joaquín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo prefieres que te llamemos? No, me llaman Joaco, con J, ¿no? Ahí viene un poco una vertiente asturiana, ¿no? Yo soy de León, pues de la vertiente asturiana de mi familia, pues el Joaco, Joaco, Joaco de Joaquín, ¿no? Entonces, los conocidos, ya como vosotros, que somos de primera fila todos, pues es Joaco, Joaco. Yo lo hacía más exótico, yo decía Joaco. Vale, vale, es rollo brasileño, ¿no? No, pues Joaco, con Joaco nos quedamos. Muy buenas, Joaco. Hola, Ero. Que alegres de primera fila. Sí, pues muchas, muchas ganas. La verdad es que súper contento. Sí, sí, muy bien. Y además que vienes de bolo en bolo y tiro porque me toca, o sea, llevas ahí una carrera que te veo que estás dándolo todo con tu nuevo trabajo. Bueno, estamos súper contentos, que es lo principal, ¿no? Y lo estamos disfrutando mogollón, mogollón. Y bueno, la casualidad de eso. Me pilláis, ya tengo medio trancazo, un fin de semana de bolo es súper chulo, es aquí en Sabadell y en Barcelona, con muchas, muchas ganas que teníamos. Y bueno, que es lo que comentaba, ¿no? La vida del rock and roll, el fin de semana y tal, pues tiene estos perjuicios, que es el que estás malito a primero de semana. Pero ya está, muy contento de estar aquí con vosotros, la verdad. Bueno, pero luego tienes hasta el viernes para recuperarte. Ese es el tema. El viernes es llegar a otro. A mí me parece, Víctor, que Joaco, de hombre tranquilo, tiene bien poco. Bueno, la pregunta la suelen hacer, ¿eh? Yo, oye, ¿esto es el hombre tranquilo? Tranquilo poco. Tengo al hombre tranquilo, de la chica. Igual es un poco irónico, ¿no? El título, porque realmente es que tranquilos, no. Hemos cogido el proyecto, en un año y poco que llevamos ha salido todo, como muy rodado, muy rápido. Y tranquilo no ha sido, pero tranquilo va referido, pues, que, bueno, que realmente nuestras carreras musicales, tanto mías como el resto de la banda, pues han sido, pues, bueno, digamos, muchos años tocando y nos parece que nos lo hemos tomado muy tranquilo para que ahora, después de casi 15, 20 años en la música, salga el disco, ¿no? O salga el álbum. Entonces, nos lo hemos tomado eso, pues, muy tranquilo, muy tranquilo. Bueno, ¿estás contentos con la recepción que ha tenido y eso? ¿Hay buen feedback? De momento, sí. Tenemos buen feedback, van saliendo golos, mucho mensaje de apoyo y ánimo. Los cercanos están ahí a tope con nosotros y eso nos motiva más para seguir trabajando. O sea, estamos a, ya te digo, que a tope. Ahora con la promo del disco, pero ya pensando en el segundo y temas nuevos en SELDIS, en repertorio en directo. O sea, que muy bien. Todavía me queda algún feedback por ahí pendiente. Alguien se dará por aludida. Pero sí, la recepción es buena. Es buena. La recepción es buena. Estamos contentos. ¿Sabes lo que pasa? Que te iba a dar ahora en persona. Digo, que mejor que dar el feedback cara a cara. Así que me veas la cara, ¿no? Sí, totalmente. Porque hay cosas que los ojos son de los que se los hace brillar. Y los míos me los has hecho brillar con este pedazo de disco que he visto. Cuidado que yo gesticulo mucho. Se me nota todo, ¿eh? No, no solamente está ya en formato físico, pero lo que sí que vais a lanzar en breve y nos gustaría que nos comentases es el formato digital del álbum. Lo vais a lanzar en casi nada. Ahora mismo hay tres o cuatro temas que podemos escuchar en plataformas digitales, por Spotify, etcétera, etcétera. Y sé que vais a lanzar el álbum en digital. Cuéntanos un poquito más de cómo va a ir esto. Bueno, la verdad es que ahora con la moda, ¿no? Con la estrategia que se utiliza en todo, de sencillo a sencillo, a mí se me hace eterno. A mí se me hace eterno porque como soy tan tranquilo, ¿sabes? Pues yo necesito temas nuevos, estar trabajando ya en cosas nuevas y demás. Entonces se me hace muy largo el lanzamiento de un álbum o de un LP, ¿vale? A lo largo de un año y quemando sencillos y demás. Entonces, bueno, probamos eso, sacar los primeros cuatro sencillos. Ahora, el día 25 de noviembre, todas las plataformas digitales, ya sale el álbum completo, serán diez temas, que van a mostrar igual un poquito la incoherencia en el buen sentido del grupo. Porque este primer álbum lo que ha hecho es sentar las bases de hacia dónde íbamos a ir o qué sonido estamos buscando en real y demás. Entonces hay temas muy diversos dentro del álbum, estilos muy diferentes, pero que nos ha ayudado para eso, para afrontar temas nuevos también que en una cohesión, ¿no? Que ya un sonido de la banda ya más definido. ¿Qué vais a encontrar? La calma antes de la tormenta. Antes de la tormenta. Ha quedado bien, queda bien esto. Has dado titular ahí. Sí, pues una cosa, sí, ¿no? Igual este primer disco es la búsqueda de nosotros mismos, con todas las incertidumbres, ¿no? Y la historia que cuenta el disco en sí, pues es eso también, ¿no? Incertidumbres, historias que ha ido pasando, que no, que tal. Entonces, bueno, espero que me guste mucho. Es bastante autobiográfico, en cierto modo, las letras que... Porque además de ser el cantante del grupo, eres el letrista, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Con poco. Los temas son compuestos míos, escritos. Y autobiográfico, sí. Pero creo que es autobiográfico de un... Me gustaría que fuera autobiográfico de una manera global. Porque al final yo creo que todos, todos los que puedan escuchar alguno de los temas, pueden encontrar referencias propias o personales, ¿vale? En las que se encuentre, pues eso, reflejado, ¿no? Su personalidad, o cosas que le han pasado, alguna historia. Entonces sí que vamos a hacer que sea un mundo autobiográfico, ¿no? Situaciones. Todo el mundo se encuentra sola, de vez en cuando, y tiene malos tiempos. Así que... Exacto. Exacto. Que nos quedamos con lo bonito del mundo. Muy bien. Creo que has reflejado un poquito así, toda la historia del álbum, ¿no? Pues ese sentido más interior de las cosas, ¿no? Es como es el tema de sola, que realmente afrontas de una manera... todos somos capaces de afrontar de una manera personal, única y estando solos de todos los problemas que nos encontremos. Y más en referencia, por ejemplo, este tema es más a las mujeres, ¿no? Al final, con toda la que está cayendo y todo este movimiento que hay, pues es cierto y hay que reflejar que las mujeres, pues sí que son el motor, ¿no? del mundo, ¿no? La gran parte del motor. Y que solas, como se encuentran muchas veces, o sea, son capaces de hacer auténticas maravillas. Maravillas, ¿no? Y lo bonito del mundo, lo bonito del mundo... Yo he tenido la suerte, tengo la suerte de ser padre y con esas faras se lo digo, ¿no? Al final creo que es lo... Para nosotros, que somos casi todos padres, menos el material, que es un pieza. Sí, para nosotros lo... Seguramente lo más bonito del mundo, pues sea eso, ¿no? Ser padre o tener hijos. Bueno, una cosa que me llama mucho la atención es que sois cada uno de una esquina distinta. ¿Cómo os organizáis? ¿Os habéis juntado todos en la misma ciudad? ¿Trabajáis ahí? El tema de composiciones y de ensayos, ¿cómo las arregláis? No, somos todos inmigrantes. No sé, hay una parte de ellos que se han cruzado el charco, ¿no? Como Facum, que es el batería, viene de Argentina, estudia ahí toda su carrera musical, viene de allí y llevaba aquí, pues nada, dos añitos, ¿no? Y ha sido una coincidencia estar con él. Alberto, que es el teclista de Granada, es granadino, pero también lleva aquí un tiempo. Y el único de aquí catalán, de aquí de Barcelona, es César, que es el bajista, ¿no? Y coincidimos todos, pues, en una ciudad, pues, multicultural, ¿no? como puede ser Barcelona y que nos ha ofrecido retos profesionales de los que nos están dando de comer, ¿no? Que ya han conseguido ubicarnos a todos aquí en Barcelona. A la hora de ensayos, sí que tenemos la suerte de hacer ensayos presenciales. Durante la pandemia trabajamos mucho el tema digital, el tema de vía tecnológico, ¿no? Ensayos en distancia, pero hemos tenido la suerte de poder ensayar de manera presencial, ¿no? Entonces, sí, nos juntamos aquí todos y aquí es el punto estratégico de todas las historias de la chingalina. Y, de hecho, vuestro álbum ha sido grabado de manera analógica, ¿verdad? Sí, sí. Y eso lo teníamos muy, muy claro. O sea, no descartamos para nada lo digital. Al final es lo que es, ¿no? Es un avance tecnológico para todo, ¿no? Pero ya te digo que igual nuestra visión de la música era intentar encontrar un sonido más puro, ¿no? Más definido y eso sí que te lo da el analógico. Tuvimos la suerte de conocer a Cristian Aloy que fue de las primeras formaciones, creo que parte, produjo de MISIMA aquí en Barcelona y nos ofreció su estudio y íbamos a su casa y nos pusimos a grabar con él siempre siendo muy claros que lo queríamos todo de una manera analógica, ¿no? Entonces ha sido toco como un poquito una obra de artesanía, aprender muchas cosas que no sabíamos y que no son tan fácil como el cortar y pegar y mucha sesión de trabajo y a la hora de la mezcla muchas manos encima de una mesa, ¿vale? Para coordinar lo que es la grabación, ¿no? Entonces, sí, o sea, satisfechos con el sonido y una experiencia chula, chula. Es pura artesanía, ¿no, Víctor? Lo que tenemos en nuestras manos es pura artesanía porque no es lo mismo lo que dice la rapidez digital que la tranquilidad de la chinalina. También es más arriesgado, ¿no? Si hay algún fallo se va a notar más. Eso está claro, está claro. Yo creo que los artistas deberíamos vivir de los fallos. Con esto quiero decir que al final estos fallos son los que demuestran que al final estás ahí, ¿no? Y que esas imperfecciones te ayudan a mejorar, a aprender de ellas o incluso a disfrutar de ellas también, ¿no? Porque es tu modus operandi, ¿no? Pero sí que es cierto es el analógico, es el riesgo que tiene, ¿no? Es la apuesta que haces, ¿no? Pero también no difiere mucho de lo que es real. Tú vas a ir a un directo y vas a intentar sonar de esta manera, ¿no? Sí, es algo mucho más auténtico. Exacto. Entonces, tú en el directo vas a demostrar todo lo que has aportado en el estudio. O sea, no va a haber... Bueno, quizás los cuatro arreglos teclados, fondos, lo que quieras. Pero nosotros en directo intentamos aportar exactamente el mismo sonido que hemos producido en el estudio. Sí, pero es desnudarse, ¿no? Como artista y obviamente, literalmente, no realmente ese sonido y lo que ofrecéis. Sois muy genuinos y eso yo estoy deseando ver un directo, ¿verdad, Víctor? Que estamos... A ver, yo sé que van a... Están ya girando acaban de tener un par de bolos en Barcelona y van a salir... Bueno, han estado en Madrid y van a salir para Santa Marta en breve. Estuvieron haciendo un ciclo también de las noches del vinilo. ¿Estáis...? Bueno, dinos si tenéis alguna cita próxima así... Sí, la cita próxima especial y con muchísimas ganas porque además es una banda súper amiga que es Arlanda. Ah, sí, sí. Grande. La gente de Arlanda y... Bueno, que son fantásticos. Nos encanta mucho y con Joan Mar pues, bueno, pues sí que hay un feeling, ha habido ahí un feeling entre nosotros. Una gran emergencia. No tanto para desnudarnos, pero hay un feeling muy, muy chulo, ¿no? De bandas amigas y de querer hacer cosas juntos pues estas bandas que queremos tener un huequito ahí, ¿no? Que se nos escuche, ¿no? Y sí, nos vamos a Salamanca, Sala Potemkin, creo que es el día 6 de diciembre, entradas a 10 euros, 10 euros, que no es... Dos grupos, 10 euros. Dos grupos. Y es lo que vale ducharse en el feed. Eh, eso es. No lo quería decir. No, no, oye. No lo quería decir, pero es verdad, es verdad. O salir y volver a entrar, ¿no? También creo que corran 10 euros. O salir y volver a entrar al feed. Te puedes ir a ver a Arlanda y a la Chinarina a Salamanca. O por una ducha en el feed. Exacto. Y pasar una noche, pues ya te digo que estupenda. Cañerita, genial, muy buen rollo, ganas de fiesta y creo que tenemos las dos bandas, ¿eh? Sí, un directo súper potente y con muchas, muchas ganas. Muchas, muchas ganas. Y además sois muy complementarios los dos. Sí, 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 sí. Yo creo que sí, que son dos bandas. No va a ser un concierto indiferente. Realmente está bien complementado, las dos bandas son muy a lo suyo, tenemos las diferencias que hay, pero sí, creo que pegamos los dos. En la manera de ver la música y en la manera de querer lanzar la música, ¿no? De eso, de una manera más colaborativa, hablando, ayudándose e intentando hacer un movimiento como el que se está creando, ¿no? O sea, un movimiento emergente chulo y con ganas, con ganas. Pues tenemos que invitar a todos nuestros oyentes desde, nos vemos en primera fila, que vivan por la zona de Cantabria y de Castilla y León, que se acerquen a Salamanca a ver ese concierto de Arlanda con la chinalina el 6 de diciembre. Exacto, sí, sí, supongo que en ese concierto también sonarán temas nuevos. Por supuesto, ya te digo, el repertorio, o sea, no se va a quedar solo en el hombre tranquilo, ¿no? A ver, está claro que los trabajos de estudio es lo que tienen, ¿no? O sea, hay trabajos que son realmente de escuchar en casa, temas dentro del trabajo que son de escuchar en casa y otros temas que en directo depende de la sala, del sitio, del ambiente, pues no acaban de cuadrar, no porque sea un tema, un mal tema, sino porque la situación no acompaña, ¿no? Entonces, con estos temas nuevos también que vamos a aportar en directo, pues sí se va a generar otro ambiente, ¿no? Un poquito más cañero, más gamberro, más gamberro, sí, sí. Y sí, temas nuevos, va a haber temas nuevos, seguro, seguro. Una noche canaria en toda regla, ¿no? Sí, en toda regla. Ya nos irás pasando esos temas a medida que se puedan ir pinchando, me imagino. Por supuesto, ya te digo, ahora enero, febrero, entraremos otra vez a estudio, habrá alguna sorpresita, seréis de los primeros, por ser la primera fila, vamos, en saber de nosotros, seguro. Pues yo te iba a plantear, además te lo voy a pronunciar así más exótico, como dice Víctor, Joaco. A ver, Joaco, cuéntanos, esto sale el 25 de noviembre, que si no me equivoco es el jueves, viernes que viene. Sí, creo que es jueves que viene, sí. Jueves 25 de noviembre. ¿Planteamos exclusiva de sacarlo el miércoles 24 y nos vemos en primera fila? ¿El día de la semana? Hecho. Eso ha sido un atraco, ¿eh? Sí, yo creo que Elo es convincente, es como que si te digo que no, ¿qué me va a pasar? Me acabas. Me has pillado así como, me has pillado y tal, pero por supuesto. Me acabas de regalar el aguinaldo de Navidad, aquí está. Tengo cajas de polvorones, que sé que te gustan, ¿eh? Los roscos de vino ya ni te cuento. Pero sí, ostras, pues sí, sería genial, por supuesto. Pues el día de la semana, ¿verdad, Víctor? Hombre, encantadísimos además. Además, las emergentes de primera fila siempre tienen que estar en primera fila. Exacto. hay un movimiento ahí muy chulo. Realmente habéis generado, estáis generando un movimiento muy guay que parece que... Yo creo que ahí, Joaco, y espero que no me, que no te importe. Estamos. Porque aquí es cuestión de sumar y estamos entre todos. No solamente nosotros desde la radio, porque tenemos esa diferencia con otros medios de comunicación, pero sabes que colaboramos muy mano a mano con otros perfiles de comunicación y de divulgación de emergentes y de promover la escena musical emergente. Y entre todos y con todo el cariño y toda la aceptación y respeto de la gente. Sí, 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 por supuesto. Estamos todos trabajando. Así que yo ahí te voy a corregir porque estamos trabajando y por eso es bonito, porque es... Cierto es, Cierto es, es eso. Realmente, pues eso, hay que agradecer y valorar el esfuerzo que hacemos todos. Pero sobre todo eso, la implicación de las bandas y poder tener un medio también que apoye en esta situación. Pero sobre todo eso, esa implicación de las bandas que parece que hacía tiempo, no sé, no se veía, no se notaba. Yo creo que lo que pasa es que faltaba la chispita, que prendías la chispita. Yo creo que todos lo teníamos muy claro. realmente hay que... Es una manera de... Si no nos unimos, no hay una manera de trabajar, no hay un camino a seguir y tal. Y no hay posibilidades muchas veces, te encuentras realmente desdeaz contra el muro. Pero de esta manera, oye, pues este comadreo que hay entre bandas, esta ayuda tan... Bueno, generosa, porque es por parte de todos, ¿no? Pues va a ayudar, va a ayudar. Yo creo que es necesario y que el movimiento emergente o la gente que queremos ir a... Que hacemos música ya desde abajo y queremos poner nuestros proyectos ahí, necesitamos, necesitamos. O sea, que sí, a tope con el movimiento emergente. Jector y yo estamos felices de poder ser ese vehículo o parte de ese vehículo o un vagón de ese tren que lleve que lleve a las emergentes a ver la luz al final del túnel. Sí, 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 sí. Es de gracia, la verdad. Yo creo que era algo que más después de la pandemia y de ver como una vez que ya más o menos empieza a restablecer lo que era antes de... Pues eso, de la pandemia en torno a conciertos y tal. La antigua normalidad y ver que vuelven otra vez a pasar las mismas cosas, que vuelven a estar las mismas bandas en los mismos festivales y se sigue quitando esa oportunidad a las bandas emergentes. Yo creo que eso ha sido la chispa definitiva de decir oye, vamos a juntarnos todos, vamos a hacer algo gordo, algo que suene porque si no es que no hay manera. A ver, está claro que las bandas de festival, las bandas ya consagradas están ahí por algo. las cosas como son, ¿no? Sí, si nadie les quita su mérito. Está claro, todo el mundo dedica su hueco y oye, es estupendo ver a los de siempre, ver cómo crecen, cómo desarrollan, cómo trabajan, cómo suenan, es estupendo. Pero hay un límite de tiempo también para esto, hay un límite de tiempo y todo esto se va a tener que regenerar. Entonces, esa regeneración si no parte de una base del poder que estas nuevas bandas y ya no hablo por nosotros pero al final somos una banda que ya vamos a llamarnos, estamos mayores, ¿vale? No vamos a ser mayores. Pero hay bandas muy muy jóvenes. Interesantes, es interesante. Eso, vamos a decir que hay bandas muy muy jóvenes que no tienen estas oportunidades, ¿no? De decir, ostras, ahora quiero tocar aquí. Entonces, todo este comadre que decía antes se ha perdido hace tiempo que no está, que no está el ir a buscar a jóvenes chavales proyectos nuevos, ir a los barretos a escuchar música, a ver qué suena, qué tal. Entonces, todo esto se estaba perdiendo, se está perdiendo y más ahora, después de la pandemia. Se entiende, económicamente se entiende muchas cosas. Se entiende que hay que recuperar todo lo que se ha perdido y entiendo que las grandes empresas pues han invertido mucho y tienen que recuperarlo. Pero no olvidemos que eso es, no olvidemos que las raíces de todo movimiento, de todo tipo de estilo, música, festividad y tal, empiezan abajo y esas hay que regarlas y si no se riegan, no hay algo. Entonces, pues sí, este tipo de movimientos es lo que va a ayudar a que ese nuevo árbol que aparezca crezca en condiciones y seguro y con oportunidades para todos y ojalá que para bien, está claro. Por nuestra parte, lo seguimos intentando. Lo seguimos intentando. Ahí, te estás refiriendo, ¿ves? Todos los títulos, ¿eh? Quedan ahí reflejados. Hila muy bien, ¿eh? Hila muy bien. Siempre, siempre. Siempre. Bueno, ya te digo que ya te digo que no era no era autobiográfico, pero me estás demostrando lo que he dicho antes, ¿no? Que es, en todo hay un aspecto muy global, ¿no? De todas estas situaciones a todos nos ha pasado, ¿no? Lo seguimos intentando, cualquier tipo de cosa, pues siempre estaremos ahí para lo que sea y solos también podemos. No nos van a dormir. Sí, totalmente, pero es que además lo importante es estar motivados y yo creo que la motivación es lo que había mucha desgana después de casi dos años de pandemia y de reclusión social y de un poco de perder esa chispa por vivir y creo que ahora nos estamos motivando y creo que a partir de este otoño la motivación está ahí. Yo creo que por eso se está generando este movimiento emergente haciendo cosas muy bonitas todos unidos sin pisarnos los unos a los otros, cada uno con su sitio en su lugar y siguiendo la misma dirección y sin distraernos por factores extraños. sí, sí, sí. Yo te digo que al final es tener la oportunidad de mostrar tu proyecto, que se escuche indiferentemente del feedback, eso es lo que comentabas antes. Puedes estar más a gusto en ciertos estilos, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la opción de poder mostrar, esa es la que nunca se debe perder, ¿no? La opción de poder mostrar y demostrar, o sea, que tiene que ir de la mano y sí, en ese sentido, pues eso, este movimiento yo creo que va a ayudar mucho y que nos va a hacer mucho bien a todas las patas, está claro. Bueno, si queréis saber más de este movimiento, hay un hashtag que hemos creado que es Emergentes de Primera Fila, en la que aglutina a un montón de bandas, bueno, ya hay más de 100 y no para de crecer todos los días, hay una lista conjunta en Spotify, hay una playlist también en YouTube, hemos creado recientemente un grupo en Facebook y bueno, estamos haciendo un montón de acciones para dar voz precisamente a todas esas bandas que lo merecen, que lo merecen totalmente. Sí, sí, es para no dejar de seguir, o sea, es que realmente a los que nos interesa la música, y yo te digo la música en general, o sea, es una cosa que yo creo que deberíamos estar ahí siguiendo, escuchando y atentos, ¿no? Desde el Instagram, yo te digo que nos vemos emergentes de Primera Fila, el hashtag, tanto ahí encontrarás todas las bandas, o sea, es que todo, todo, realmente es un movimiento muy ameno, muy fácil también. Y muy rico, porque es que hay de todo, hay pop, hay rock, hay hardcore, hay sin pop, hay de todo, sí, hay de todo, hay de todo. Es una playlist generada entre todos y de manera colaborativa, es decir, que no es la canción que le gusta a Víctor, la pone... No, 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 no. Aquí cada grupo, cada banda elige su tema y lo presenta en esta playlist, o sea, que es una playlist tan bonita porque no es unipersonal, es una playlist colaborativa, en el que un colectivo de grupos elige lo que le gusta poner a la escucha para que todos nuestros oyentes y los que sigan esas playlists puedan disfrutar y no solamente puedan disfrutar auditivamente, sino también visualmente la playlist de YouTube con unos videoclips súper buenos considerando que estamos hablando de una escena emergente donde los recursos son mínimos, pero el carisma y el talento es máximo. Está bien, está bien, sí, sí, es verdad. La verdad que viendo muchos de esos vídeos podrían competir perfectamente con vídeos de bandas ya consagradas. Perfectamente. Es una pena que en reproducciones eso no se refleje de alguna forma porque tienen mucho trabajo detrás, no sé si tanto presupuesto, pero desde luego mucha imaginación y muchísima creatividad. Claro, esto es muchas veces es que no va de presupuesto. Va de talento. Es de talento, es un poco de creatividad. Al final el señor Van Gogh precisamente no tenía mucho presupuesto a la hora de montarse sus cuadros. Esto va un poco así, ese talento sale ahí reflejado, ideas de las bandas y ganas de las bandas. O sea que sí, movimiento chulo. Nosotros vamos a seguir con el hombre tranquilo pero sin tranquilidad porque somos un poquito ansia y lo que nos vamos es a poner a tope para dar visibilidad, para ser vehículo desde Arco FM Cantabria, desde Nos Vemos en Primera Fila, para ser vehículo de todas estas bandas emergentes como la vuestra que quieren darse a escuchar y que necesitan ser reproducidos en millones de casas y millones de casas de oyentes. Y que vayan a los conciertos sobre todo. que llenen las salas. Al final, la reproducción... A mí me encanta la primera fila. Eso es, la reproducción de Spotify es muy chulo pero lo que te da un concierto en directo, la sala, la sala en la que tienes en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, en cualquier bar porque al final somos bandas que nos gusta tocar y el hecho de tocar es indiferente del sitio. Da lo mismo, pero lo que necesitamos es que esa gente llene las salas y promueva ese movimiento dentro de las salas, de los bares, de los sitios, de esa música, esa cultura emergente de Sarai. Y la sinergia de una sala es muy bonita porque esa energía que el público te da retroalimenta y... Exacto, 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 eso es. Entonces, sí, desde la China Lina pedimos que se llenen las salas, que aparezcan, que apuesten las salas sobre todo también por esto, que es importante y que... Bueno, que estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí para que se nos escuche, para mostrar lo nuestro y para sacar adelante pues esa cultura que crece desde abajo, desde abajo. Oye, pues muchísimas gracias por hablarnos de la China Lina, por todas esas cosas interesantes que nos has dicho. Yo creo que además que lo de... Eso que has contado antes de la semilla y del árbol da hasta para una canción, ¿eh? Bueno, oye... Se podría hacer un himno. Un himno... Igual el segundo disco es un himno generacional, ¿no? Sí, 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 sí. Un himno del movimiento, sí, sí. Sí, no, igual unimos también el movimiento ecológico y sí, sí, estaría, estaría, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo dejo apuntado. Lo dejo apuntado. Muchísimas gracias, nos vemos en primera fila. Víctor, Elo, la verdad es que gracias por todo y seguramente hablo también por parte de todas las bandas. Muchísimas gracias por el apoyo también y nada, encantadísimo estar con vosotros. Nos vemos el... Os escucho el día 24. El día 24. El día 24. Os escucho. Nos escuchas y te escuchamos. Y me escucháis y espero tu feedback. Lo tendrás, lo tendrás. Además, mira, ya que me has puesto en la tesitura, lo tendrás por Arco FM Cantabria ese miércoles 24 de noviembre. Noviembre. Tendrás el feedback en directo. Que lo sepa usted. Que muchísimas gracias a la chinalina. Muchísimas gracias. Joaco, por tu tiempo, por tu calidad y por tu humanidad. Y Héctor, ¿qué vamos a decir? Pues es que ya lo hemos dicho todo. Que lo seguimos desde la China y desde Barcelona y desde donde haga falta. Y donde haga falta. Venga, desde la China con amor os mandamos un beso muy recuerdo. ¿Vale? Que sean mucho día y vuelta. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.